La clave de la noche, el email marketing está muerto o no, funciona todavía mandar correos electrónicos para conseguir clientes y ventas, eso vamos a estar descifrando en esta noche un libro de John Freeman, la tiranía del correo electrónico. John Freeman habla principalmente del correo electrónico en el trabajo, pero como saben, desde hace algún tiempo se puede utilizar el correo electrónico para ganar dinero, para hacer money, para hacer plata, para hacer pasta, para hacer billetín, para hacer lechuga verde, como siempre, ese es uno de los temas que más nos gusta hablar, cómo hacer dinero, cómo hacer dinero. Y la pregunta es si el correo electrónico está muerto o todavía funciona. Esto me lo han estado preguntando muchas personas últimamente, ¿será que hago correos electrónicos para vender o no hago correos electrónicos para vender? ¿Cuál será la mejor estrategia para generar ingresos? Y es que como ustedes ven, la gente hoy en día utiliza muchísimo el Facebook, utiliza muchísimo las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para estar navegando y ya no utiliza tanto su correo electrónico como antes. Sin embargo, mira qué interesante, porque así como el correo electrónico lo tienen en el celular, el Facebook lo tienen en el celular, el Instagram lo tienen en el celular, ahí les llegan las notificaciones. En algún momento, muchos dijeron, el correo electrónico la gente ya no lo revisa. En realidad, te llega una notificación aquí cada vez que te envían un correo. La gente tiene en su celular el correo electrónico, así que también es una manera de comunicación efectiva. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Utiliza Facebook, utiliza correo electrónico, utiliza los bots de Facebook, utiliza Instagram, utiliza las historias de Instagram, utiliza YouTube, utiliza las transmisiones en vivo, utiliza la publicidad, todas las estrategias. El email marketing, los correos electrónicos hoy en día a mí me están trayendo prospectos más calificados y puede trabajar en automático. Es que eso es lo más interesante que nunca debes olvidar del correo electrónico, que puede trabajar en mayor automatización que cualquier otra cosa en la vida. Tú puedes conseguir más clientes y ventas en automático, más clientes e ingresos en automático que cualquier otra forma con el email marketing. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Utilizar todas las estrategias. Si Facebook desaparece, tú tienes tu lista de correos electrónicos. Si Instagram desaparece, tú tienes tu lista de correos electrónicos. Si te banean en Facebook, tú tienes tu lista de correos electrónicos para seguir ganando dinero. Si te banean en tu ManyChat y no te permiten, hace un par de meses dejaron de utilizar, dejaron de permitir utilizar el ManyChat para nuevos usuarios. ¿Y qué pasó con la gente que tenía ManyChat? Los perdió, pues no podía, no podía utilizar las estrategias. Hoy en día, sí, puedes seguir teniendo tu estrategia de correos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia? La apertura de correos electrónicos es 20, 25, 30%, mientras que en el robot de Facebook es 90%, 80%, 60%. Entonces, es mucho más alta la apertura. ¿Cuál es el problema de Facebook? Que puedes enviar muy poco texto, muy poco contenido en un autor respondedor de Facebook, mientras que en un autor respondedor de correos electrónicos, tú puedes enviar más contenido. Y sabes qué, más contenido, más información, significa más conversión. ¿Qué es lo que te recomiendo? Entonces, usa ambas cosas. Usa el robot de Facebook y usa la estrategia de correos electrónicos. Ayer, de hecho, acabo de montarle una pequeña maquinita de dinero a uno de nuestros afiliados para que promueva todos nuestros cursos. Es una maquinita que contiene una página de captura. Y esta página de captura contiene unos 18 correos electrónicos, 19 correos electrónicos durante 26 días que promueven nuestros productos uno tras otro, tras otro, en correo electrónico. ¿Cuál va a ser el resultado? Tú metes 100 personas de esa paginita de captura. Esa paginita convierte a 30 personas en prospectos. Esos 30 prospectos, dos o tres compran. Le deja 10 o 20 dólares de comisión cada producto. Estás hablando que se gana entre 20, 15, 20, 30 dólares por día. Digamos 20 dólares en promedio por día, simplemente mandando 30 personas a una paginita web. 30 personas por día a una página se convierten, más bien 100 personas por día a una página se convierten en 30 dólares por día. Que son 3x3, 9, 900 dólares por mes, simplemente mandando 100 personas diarias a una paginita. ¿Cuáles estrategias hay para mandar tráfico? Muchísimas, hay videos con YouTube, hay Instagram, hay Twitter, hay YouTube, hay publicidad en Facebook, hay el robot de grupos, hay el robot de Instagram. Muchas, pero muchas maneras para generar tráfico. Entonces, fíjate, tú puedes crear pequeñas maquinitas de dinero. De hecho, yo hoy en día tengo varias de ellas, pequeñas, muchísimas de hecho. Maquinitas de dinero que empieces a utilizar, tanto en bot de Facebook como en bot de email marketing. Utiliza ambas, es mi mejor recomendación, porque ambas siguen funcionando de mejor manera. ¿Por qué email marketing? Porque él te genera prospectos más calificados. ¿Por qué el bot de Facebook? Porque él te genera mayor cantidad de prospectos y mayor interacción. Si combinas ambos, vas a tener mejores beneficios. Es como si te dijera que te regalo dólares o te regalo euros. ¿Qué prefieres? Sí, ambos. Sí, pero te estoy regalando ambos. Igualmente, ¿prefieres email marketing o prefieres el robot de Facebook? La respuesta es ambos. Genera prospectos con el robot de Facebook y vas a tener mayor cantidad, normalmente menor calidad. Genera prospectos por email marketing y vas a tener menor cantidad, normalmente mayor calidad, porque le puedes dar más información a tus prospectos. Y porque la gente lee los emails con más detenimiento que lee un chat. Y puedes enviarlos a páginas web, etc. En Facebook hay un poquito más de limitaciones. Las dos funcionan, las dos funcionan muy bien. Respuesta, el email marketing no ha muerto. Lo que ha muerto es la creatividad, la inteligencia y la capacidad de muchos para poder convertir prospectos en clientes. Siempre son buenos tiempos para quien sabe trabajar, dijo Carlos Slim en algún momento. Así que acuérdate, aprende a automatizar tus negocios para que puedas generar ingresos pasivos. Hoy, por ejemplo, estuve desarrollando unas dos o tres horas un embudo para un empresario muy grande, dueño de multinivel. Le estamos desarrollando un embudo para que todos sus miles de asociados a su multinivel puedan promover su producto físico por medio de una sola página. Desarrollamos un texto publicitario, una carta de ventas para esto. Me tomó unas dos o tres horas de escribirla. Quedó súper buena, la verdad. Y esta carta, bueno, mientras estuve ahí, hicieron como seis o siete ventas de distintos productos. ¿Y por qué? Por la automatización, por los correos electrónicos, por el bot de Facebook. Aprende a automatizar y vas a generar muchísimo más dinero. Lección de hoy. Esa es la reflexión de hoy. Hoy, gracias por estar aquí en Un Club de la Mente. Episodio 672, creo, 1673. Seguimos avanzando con El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Dale, compartir, déjame un comentario si quieres que te ayude con algo. Un abrazo. Hasta la próxima.